Música Hoy es viernes 18 de agosto del año 2023. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Música Estaba trabajando como independiente, tenía una carretería, pero en este momento la estoy entregando. ¿La está entregando? ¿Quiere decir que no era suya? Estoy entregando el local, sí era mía, pero no funcionó. Sí señor, no funcionó, entonces la estoy entregando. ¿Y es que tú sabías mucho de metales, de herramientas, de estornilladores y limas? Tengo, mi esposo tiene otra y entonces yo estaba trabajando con él allá y me resultó esta oportunidad porque pensé que iba a ser mi trabajo para salir adelante, pero no dio ni el punto, ni las ventas. Esa es, mire, mire, es que uno ir a poner una carnicería donde hay puros talleres de mecánica en Barrio Triste, no va a vender. O ir a poner... No, esa venta ya llevaba 23 años ya, yo se la compré a la señora, la señora como ya era una señora de 70 años, ya trabajaba prácticamente sola, entonces ya no mantenía mucho sustido. Entonces yo empecé a levantar, han aumentado mucho las ventas, pero no lo necesario para pagar un arriendo, un crédito en Bancolombia, para sostener... Sí, porque usted compró un moribundo que estaba muriendo, entonces sí, usted con respiración artificial y accionamiento cardiopulmonar, puede que lo reviva, pero no es lo mismo agarrar un bebé que agarrar un moribundo. Ya el moribundo estaba desacreditado, ya nadie... Y vaya, no, que vamos a ir a perder el tiempo, ya no hay lo que yo necesito, ya no tienen surtido. Entonces, clientela que se pierde, es difícil volverla a recuperar. Sí, señor, así es. En cambio, si abre una ferretería nueva, nueva, surtido, tan... La gente, ve, abrieron una ferretería nueva. Vamos a mirar si tienen lo que yo necesito, porque aquella yo ahora no lo tenía. Ajá, así es. Eso fue lo que pasó. ¿Y en qué punto era? Eso es aquí en Aranjuez, detrás del Confama de Aranjuez. Sí, yo conozco eso ahí. Ajá, sí señor. Listo. Bueno, en otra ocasión será, pero lo piensa mejor. No, me voy a ir a trabajar en la... Voy a hallar mi mercancía para la ferretería de mi esposo y vamos a trabajar en conjunto. Claro. Ajá. ¿Qué paisaje te gusta? Las montañas. ¿Cómo llama tu papá? Héctor de Jesús Sánchez. No, el mero nombre, Héctor. Héctor, Héctor, sí. ¿Vive? Sí, él sí. ¿Tu mamá cómo se llama? Llamaba Elvia. ¿Tú vives con quién? Yo vivo con mi esposo, dos hijos y ya. ¿Cómo llama tu esposo sin apellido? Carlos. Y dos hijos. ¿En total tienes dos hijos o más? Son tres, son tres en total. ¿Y hay que estar dispuesta a cambiar? Pues yo estoy dispuesta a cambiar. ¿Cómo le explicar a John? Lo que pasa es que yo tengo un matrimonio de 30 años, ¿cierto? No, yo no sé. Usted es la que me está diciendo. Sí, llevo un matrimonio de 30 años. Pero la verdad, ha emocionado muy poco. No, es que muy poco y tiene tres hijos. No, pero usted sabe. No, él es un gran ser humano porque no es juicioso, casero y de todo. Lo que pasa es que yo tengo un problema muy grande de don Aurelio. Usted me va a decir, y tiene tres hijos. Y tiene tres hijos, ya lo dije de una vez. Por eso. Pero sí, pero es que nunca he sido capaz con las relaciones sexuales. Es que nunca he sido capaz. ¿Y entonces los tres hijos qué? ¿Por dónde llegaron? No, yo le dije que usted me iba a decir eso. Eso adivinó. Pero, o sea, no. Muy complicado para mí. Yo no sé a mí qué me pasa. Que nunca he sido. En este momento estoy al borde de la separación. No, no, ¿cómo le ocurre? Por un cuerpo. No, no, no. Para que vea. Entonces la ponemos bien sexy, bien ardiente enseguida. Toca, porque es que. No, toca, no. Llevamos por lo menos dos meses que él duerme para la punta de abajo y yo para la punta de arriba. Y él escasamente me habla en lo laboral. Llegamos a la casa y fuéramos como si fuéramos dos desconocidos. Entonces, yo hasta dije, yo tengo que buscar la forma de hacerle frente a una separación. No, pero ¿cómo le ocurre? ¿Una separación por un costal con huesos? Lo que pasa es que, como le digo yo, a pesar de que mi esposo es tan querido, tan de todo, es hiriente. ¿Sí me entiende? Sí, pero es porque él tiene ganas, él tiene esas hormonas allá bien ardientes y llega donde usted, no, ahora no puedo, tengo los de cabeza. No, ahora no puedo, estoy pensando una cosa. No, ahora no puedo. Entonces, ¿cómo no se va a poner él bien, en vez de ardiente, bien hiriente? Total, así es. Ah, entonces, la ponemos a usted bien sexy. Al menos que le entregue lo que él se merece. Ah, no, entreguele todo ese cuerpo, que él se lo merece todo. Sí, señor. Deje que él haga ahí con ese cuerpo lo que él tiene ganas de hacer. Al final y al cabo eso es un costal con huesos, préstenselo. Sí, señor. ¿Seguro que sí? Sí, es que uno se lo presta, lógico, pero ¿qué me gano yo con prestárselo y no sentir mucho? Ah, no, es que eso es lo que vamos a hacer ahora, que usted sienta. Exactamente. Entonces, ¿listo? ¿Bien ardiente? Listo. Oh, pues que usted me dijo, ser más ardiente. Sí, ahora le da risa, y cuando esté haciendo eso no le da risa. Dios mío. No, a Dios mío no lo puede mencionar en ese momento. A Dios lo deja por fuera. Listo. No es que Dios le crea sentimientos de culpa. Sí, así es. ¿Listo? ¿Qué más vas a cambiar hoy? Bueno, quiero cambiar mi... yo no alcancé a pensionarme, entonces quiero mirar a un futuro. Tenemos un emprendimiento familiar, hermanos y sobrinos, y ya llevamos cuatro años con él, y apenas está como fluyendo, entonces a ver si va a salir adelante. Aunque salga por detrás, pero que salga. ¿Y qué es lo que hacen? Estamos en Yolombo, en una finca con aguacate haz orgánico. Aguacate se vende en todas las épocas. Sí, pero es muy complicado porque ningún banco le ayuda a uno. Todos somos obreros, todos mis hermanos, mis sobrinas. Tenemos que dar una cota mensual y nos queda duro. Entonces, como es orgánico, los productos, y más ahora, están muy costosos. Entonces, por ejemplo, ya han salido como dos cosechitas y esta fue la primera que pudimos como exportar. Pero son más los gastos de exportación que lo que queda. Sí, es por la cantidad. Entre más cantidad sea, más se disuelven los gastos. Sí, señor. ¿Y cuántos palos tienen? ¿Mil? Tenemos, habíamos sembrado mil ochocientos, pero se han perdido por ahí, digámosle que unos cuatrocientos. Entonces, tienen mil cuatrocientos palitos. Sí, señor. ¿Y la tierra es fértil o hay que abonarla mucho? Tiene partes muy fértiles. Y había una que estaba más bien como muy infértil, pero ya le hicieron tratamiento. Y ya está como empezando a cambiar. Y es fácil conseguir boñiga por allá para abonar con algo que sea natural, algo que sea económico. Sí, eso es en el campo. Bueno, pues están sembrando y siempre la siembra hay que esperar un tiempo para poder recoger cosecha. No, sí, lo que pasa es que casi todos los arbolitos como arrancados vienen con raíz mala. No las vendieron en un vivero con raíz mala, está bifurcada y todo. Entonces, por eso es que no salen adelante tampoco. Entonces, hay que cambiar de vivero. Y ir a otro lugar. Sí, trajimos. Sí, exacto. Sí, hay de varias partes y el único que nos puso problema fue el primero, porque lo sembramos por tandas. Primero 500, después 500. Y la primera tanda, que fue la que compramos allá, fue la que no nos ha querido salir adelante. Ya lleva cuatro años. No, no le boten más corriente a esa. Sí, eso dijimos ya. Y Breguen, asesorarse de alguien que tenga experiencia ya en aguacate. Es que nosotros tenemos agrónoma, tenemos una agrónoma. Ah, bueno, tú, ustedes tienen la experiencia. ¿Qué más vas a cambiar hoy? ¿Qué más va a cambiar, no? Saber cómo va a ser más adelante, cuando tenga más edad, la relación con mis hijos y económicamente con mis hijos. ¿Cómo voy a... No, económicamente, yo, yo. Porque, como le digo, a mí me da miedo una separación. O me da miedo, no. Sino que yo tengo que estar preparada el día que yo... O que tomemos una decisión, porque yo no alcancé a pensionarme. Yo solamente recibí un ahorro, que fue el que invertí aquí. Entonces, usted sabe que uno no puede estar a dispensas de nadie. Ni de los hijos, ni del esposo, ni de nadie. Yo tengo que ser autónoma. Responder por mí misma. Entonces, yo quiero saber si eso va a pasar. No, pero ¿por qué va a pasar? Si él es el abuelito futuro de tus futuros nietos. ¿Usted sabe que es cierto? Dios quiera. No, Dios quiera, no. Dios como estaba ocupado en esa guerra en Ucrania. Ah, sí, sí, verdad que sí. Sí, señor. Eso tiene que ser usted que le preste ese costal con huesos a Carlos. Ajá. Porque hay dos opciones. Una, que los gusanos disfruten primero ese cuerpo y después lo que quede lo disfruta usted. Opción uno. O la opción dos, primero disfrute ese cuerpo con Carlos y lo que quede se lo ha dado a los gusanos dentro de 33 años. ¿33? Eso falta. ¿Faltan 33? Faltan 33. Entonces, la opción es que los gusanos primero lo disfruten y lo que quede usted con Carlos. O la opción dos, primero usted con Carlos y ya lo que quede se lo ha dado a los gusanos. Sí. Está factible la opción dos. Es la mejor. Disfruten ustedes dos. Disfruten ustedes dos el costal con huesos. Ajá. Bueno, ¿tristezas hay? Tristezas. De pronto, de pronto, de pronto mantengo un poquito de tristeza. Es porque, no sé, mi hija la mayor mantiene como un resentimiento conmigo. Ella no es hija del matrimonio. Yo la tuve antes del matrimonio. Ah, ¿y qué importa? ¿Y qué importa? Es su hija y usted es la mamá. Y yo soy la mamá y doy la vida por ella. Eso es. No, tampoco. No, no. No, a mí no me deja huérfano los otros dos hijos. Ay. No, no. No, yo por todos tres lucho y lo ayudo como pueda. Entonces, sí, yo siento como que hay una barrera entre ella y yo. ¿Cómo se llama? Camila. Ahora miramos qué pasa con Camila. ¿Hay miedos? No. No, yo creo que no. ¿Hay culpas, remordimientos? Culpas sí hay. ¿Las quitamos todas? ¿Las dejamos alguna de recuerdo? No, todas. Todas. ¿Hay enojos, rabias? No. No. Bueno. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Mi santa madre. No. Eso de santa, dejémosle a un ladito, su madre. Porque usted no sabe su madre. Hay cosas que no. O sea, toda cada... No, sí, entiendo. Pero para cada uno su madre fue lo mejor. Ah, no. Para mí mi madre fue... Pero su madre no es la mejor del mundo. La mejor del mundo fue la mía. La suya es la segunda. Ah, eso sí, está en duda. Listo. ¿Quién más ha muerto? Familiares, así tíos, pero no como muy allegados, no. La abuela, el abuelo. Abuelas maternas y la abuela paterna también. Todas dos. ¿Cómo se llama la abuela materna? La materna se llama Felisa. ¿Y la otra? Y la paterna, Julia. Listo. Entonces, cierra los ojos que voy a hacer un ensayo. Listo. Voy a hacer un ejercicio comprobatorio, preparatorio, de exploración psicoemocional y espiritual, muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, piensa en un momento cualquiera de tu vida y me lo dices. ¿Cuándo eras niña o grande? ¿Una tristeza o una culpa? ¿Tu mamá o la abuela? Uno. Dos. Tres. Tres. Recuérdalo. Si era de día o de noche. ¿Con quién estabas? Cuatro. ¿Qué estaba sucediendo? Cinco. Si estaba sola o con alguien. Niña o grande. Piensa en ese momento y me lo dices. En el momento en que mi madre falleció. ¿Fallece mi madre? Sí. ¿Y estás ahí con ella? Sí, estamos todos. Estamos todos. Al rededor de su cama. Al rededor de la cama. Y todavía está respirando. Ya está en sus últimas. Esperemos a que haga ese paso. No le digamos nada para que ella pueda desprenderse tranquila. Y ahora cuando ella haya de ese paso hablamos con ella. Pero primero ayuda y dile mentalmente que siga su camino. Que se vaya en paz. Dile que tranquila, que tú quedas bien. Y ella también puede responder en tu mente, intuitivamente, telepáticamente. Y yo le voy a hacer mientras tanto dos preguntas que acostumbro. Elvia, ¿tu hija es fea o es linda? Es hermosa. ¿Y esa hija hermosa es inteligente o tonta? Demasiado inteligente. Entonces dígaselo. Dígalo que su hija se va a sentir bien con eso. ¿Te sientes orgullosa de tu hija? Toda la vida. Entonces envíale un abrazo desde la luz bien poderoso. Abraza esa hija hermosa e inteligente. Aprovechando esta comunicación, Elvia. ¿Qué más le quiere decir a tu hija hermosa? Que va a salir adelante. Que no se preocupe. Que es un ser muy amado en la familia. Y con respecto a tu yerno, Carlos, ¿qué le aconsejas a tu hija? Es una persona seria y mereces que luches por él. Eso, Elvia. Merece que luches por él. Hablemos de eso, Elvia. Tú le diste a tu hija un cuerpo lindo. Le diste mucha inteligencia. Como mujer, tu hija tiene hormonas. Carlos, como hombre, también tiene hormonas. Y esas hormonas a veces quieren estar como hermanas. Por eso se llaman hormonas. Y quieren estar cuerpo a cuerpo. Usted me entiende, Elvia. Pues hay que poner hoy bien sexy, bien romántica, bien sensual a tu hija. Es cuestión de que le cambies a las neuronas lo que tengas que cambiar. Mueve aquí, mueve allá, quita aquí, pon allá. Armoniza energías. Y le pones bastante sensualidad a tu hija. Bien ardiente. Para que ella disfrute ese cuerpo con Carlos, antes de que lo disfruten los gusanos. Ya después de que lo disfruten los gusanos, eso que queda allá, ¿para qué? ¿Para el cementerio? La gracia es que tu yerno y tu hija disfruten ese costal con huesos. Y usted es la mamá. Uno, a usted le hace caso. Dos, usted la armó célula por célula. O sea, que usted sabe cómo cambiarle a la edad en el cerebro esas neuronas. Y ya queda lista. Vino que le pongas bastante deseo. Bien sexy, bien romántica, bien coqueta. Como en los mejores tiempos. Y eso no te demora mayor cosa, Elvia. Porque es cuestión de desconectar y reconectar neuronas. Y le pones de conexiones, de neuronas, de una joven, bonita, hermosa, inteligente, bien ardiente. Eso es todo. Lo hermosa ya lo tiene. Lo inteligente ya lo tiene. No es sino que le reconectes a la ardiente, sexy, romántica. Y listo, solucionado. Y eso es un costal con huesos. Que dentro de 33 años hay que entregárselo a los gusanos. Entonces que mientras tanto lo disfruten tu hija y tu yerno. Entre los dos que disfruten en el cuerpo. Entonces Elvia te encarga de eso. Me parece muy bien. Entonces mientras yo tomo jugo. Ponme a tu hija bien ardiente, bien sexy, bien romántica, bien imaginativa. Para que entre Carlos y tu hija disfruten ese cuerpo. Ahora que lo pueden disfrutar. Porque ya dentro de 33 años ya eso le tocas a los gusanos. Ya lo que disfrutó, disfrutó. Y son 33 años. Es mucho lo que pueden disfrutar Carlos y tu hija. Entonces lo más sexy que puedas, lo más romántica. Actívalo otra vez la sensibilidad por todas las partes de ese cuerpo a tu hija. Revitalízala. Resucítala. Resucítala. Cuando termines, Elvia me dice. Está hecho. Muy bien. Elvia, de maravilla. Súper. Tu hija está muy contenta. Ahora vamos al punto siguiente, Elvia. Tu hija, tus hijos, tienen un emprendimiento que usted ya conoce, de aguacate. ¿Tienes algún consejo para darles? La vida es de luchas. Hay que seguir adelante. Sigan adelante. Bueno, ahora vamos a hablar de tu nieta Camila. Y la relación con tu hija. Tú que ya pasaste por aquí. Ya que viviste estas experiencias terrícolas. ¿Qué le aconseja tu hija? ¿Qué le aconseja tu hija? Ella no ama. Porque muy pequeña. Conseguiste nueva pareja. Ella estaba muy pequeña cuando tú conseguiste nueva pareja. Entonces, Elvia, ¿cómo puede subsanar, aunque sea un poquito, esa falta de afecto, de cariño, cuando la niña estaba pequeña? ¿Qué sugieres? Una conversación entre las dos. Una conversación entre las dos. Dialoguen. Entonces, ponle palabras bien bonitas en la boca a tu hija, para que ese diálogo sea productivo, positivo, sanador. Punto siguiente. Punto siguiente. Tu hija hermosa tenía unas culpas, poquitas, pero tenía. ¿Tú sabes a qué culpa se refiere tu hija? ¿Qué le aconsejas? Usted, de mujer a mujer. Que sanen esas heridas. ¿Y tú se las puedes ayudar ya a sanar? Sí. ¿Con cuántos abrazos cicatrizantes crees que se las sanas? Oye, no, 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 no me va. No, dele cinco. Es mejor que sobre. Cinco abrazos bien sanadores, cicatrizantes. Alba, abraza a tu mamá. ¿Qué le aconseja? Y acomodo otra vez el audífono que el abrazo tumbó. Bueno, Elvia, parece que terminamos. Hazle una última revisión a tu hija hermosa, por si falta algo. Así está bien. Muy bien. Entonces, Elvia, te encargas tú de despertarla bien feliz, bien sexy, bien romántica. ¿Sí o sí? Entonces, abrázala y la despiertas bien feliz. Gracias. 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 Hola ¿Por qué estás tan sonriente? Por haber compartido este momento con mi madre y haberme ayudado en muchas cosas, en muchas, en muchas. Feliz porque yo sé que él nunca nos ha olvidado. ¿O sea que hoy empiezas vida nueva, súper sexy, súper romántica? Hoy empiezo una nueva vida al lado de mi esposo. Para que se vaya ahora mismo para esa ferretería, ponerle nuevo ánimo, organizar, limpiar, darle nueva cara al negocio. Así va a ser. ¿Y qué le quieres decir a tus fans, a tus admiradores? No, que es una experiencia maravillosa, maravillosa, que podemos curar muchas cosas que no podemos confiar quizás ni en una hermana, ni en una amiga, en nadie. Entonces nos lleva afectando muchos años y cada vez es más hondo y más duro el dolor o la rabia o la culpa. Y eso es para liberarnos de todo esto, de todo esto que sentimos. Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las liberadas felices. ¿Permites compartir la experiencia con otras liberadas? Sí. Bueno. Entonces voy a suspender ya la grabación y ahora te la envío al WhatsApp. Listo. Eso no, Aurelio, le agradezco mucho. Adiós. Bendiciones. Chao. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.